Atendiendo y abecedario para niños A B De burro C C C C de casa D D D De dado E E E De estrella F F De foca G G G De gato H H De hoja I I Iglesia J J J De jadea K K De kiwi L L L De león M M M M De mamá N N N Niño N N N N N N N N O O O De oso T T T De papá T T T T De queso De queso R R R De rana S S De sopa T T T De taza U U U U De unicornio U U U U U U U U De vaca U 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 H U U U U U U U U U Repasemos. O, P, Q, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dale like y suscríbete. P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z.